HOMBRE BESTIA O AMBOS ¿Cuál es la diferencia entre el mítico hombre lobo y el extraño híbrido de hombre y lobo que cientos, si no miles, han afirmado ver en todo el mundo? ¿Y qué harías tú si te maldijeran con convertirte en un voraz monstruo devorador de hombres cada noche de luna llena? Disfruta de estas historias sobre encuentros supuestamente reales con hombres lobo o licántropos. Comencemos. Hiciendo un lugar que era un simple camino de vuelta al medio de la nada, Missouri. No puedo decir que fuera aburrido, a pesar de estar rodeado de bosques y franjas de nada más que hierba alta y maíz, ya que habían cosas oscuras. Como cualquier niño a la edad de 6 años, no tenía el sentido del peligro y lo mostraba cada vez que salía a jugar en el bosque por la noche. Incluso cuando mi tío, al que visitaba a menudo, me decía que no lo hiciera. Fue una de esas veces, en una noche de agosto, en la que el sol empezaba a ponerse a medida que se acercaban las 8 de la tarde. Había estado jugando con mi hermana pequeña y mis primos mayores todo el día, pero como cualquier niño me quedaba mucha energía para quemar. Así que cuando mi tío nos llamó, fingí que me ataba los zapatos hasta que mi hermana y mi primo entraron corriendo en el momento en que la puerta se cerró. Así que salí corriendo hacia el bosque. En el bosque siempre me sentí como en casa, de día o de noche. Nunca sentí miedo o soledad en esos bosques. Así que cuando corrí por el familiar camino de tierra con el viento y los árboles cambiando como la canción de la noche, yo era feliz. Buscaba setas, buscaba gusanos, trepaba a los árboles sin pensar en nada más que en mi propia aventura. Nada más que en mi propia aventura en mi cabeza. No noté el cambio de atmósfera hasta que bajé de un árbol sin aliento y me di cuenta de lo silencioso que se volvió en sí el bosque. Si los bosques fueran algo, nunca estarían en silencio. Habrían ranas croando, bichos tumbando, algo. Pero ya no había ni siquiera viento. Incluso a esa edad era ya un aventurero y entusiasta del terror. Así que reconocí instantáneamente que estaba en peligro inmediato o simplemente estaba siendo un paranoico. Comencé a caminar de regreso a casa. Empezaban a ponerme ansiosos los sonidos de la naturaleza que permanecían en silencio. Fue una advertencia. Pero no corrí. No estoy seguro de por qué, pero algo me decía que no corriera. Me sentí casi aliviado cuando escuché varias ramas crujir. Pensé que era la manada de ciervos que a veces venían por la zona. En ese momento el sol se había puesto en su mayor parte, dándome solo la luz suficiente para unos pocos metros por delante. Estaba rodeado de árboles. Así que cuando miré detrás de mí y vi una gran forma no pensé en nada de ella, creyendo todavía que era solo uno de los ciervos hasta que empezó a ponerse de pie. Me congelé, sobre todo por la sorpresa y la curiosidad. Probablemente debería haber tratado de escapar inmediatamente, pero el miedo fue anulado por mi deseo de saber lo que estaba viendo. Comencé a mirarlo de arriba abajo tomando forma de humanoide de pelaje negro con matices de gris. Hasta que miré sus ojos de un azul profundo y brillante. La cabeza era mayormente de lobo junto con sus brazos que terminaban en apéndices parecidos a manos y grandes garras que podrían avergonzar a un oso. Aquella cosa se veía absolutamente enorme para mí, pero si tuviera que escalarlo ahora diría que era un poco más de dos metros. Y estaba extrañamente contento, mirando aquel ser que no debería haber sido real, incluso tuve el extraño pensamiento de alcanzarlo y acariciarlo. Pronto escuché a mi tío gritando mi nombre, pisando fuerte a través de los arbustos hasta que se hizo visible. Lo miré a él y luego a la cosa no muy lejos de mí. La criatura estaba más cerca de mí que mi tío. Mi tío se congeló y juro que parecía que lo había reconocido antes de que el miedo superara cualquier otra emoción en su cara. ¡Ven aquí! ¡Date prisa! me dijo mi tío. Fruncí el ceño y miré a la criatura. No parecía hostil en absoluto, ni siquiera se había movido desde el momento en que lo miré. Después de un rato, miró a mi tío y parecía que sonreía antes de desaparecer del camino, demasiado rápido para que yo lo siguiera. Segundos después sentí que mi tío me levantaba y nos sacó del bosque. Después de llegar a casa, vi a mi padre esperándonos, supongo que vino a buscar a mí y a mi hermana. Mi padre vio el miedo en la cara de su hermano e inmediatamente preguntó qué pasaba. Mi tío no era una persona muy expresiva. Su cara siempre se quedaba en blanco. El tío negó con la cabeza y me puso en frente de mi padre. Un gran perro callejero se le acercó, contestó mi tío. Papá tenía una mirada extrañamente cómplice cuando dijo eso, lo que me confundió. Se puso de pie y exclamó, creo que es bueno. Mi tío omitió un suspiro y entró a buscar a mi hermana. Antes de detenerse y comentar que este es demasiado parecido a ti. No debería jugar con los perros callejeros. Papá sonrió. Creo que es algo bueno. Un aullido nos hizo mirar hacia el bosque y me sentía obligada a volver. Quería verlo de nuevo, para saber que no estaba imaginando nada. Papá debió saber cómo me senté y dijo, tu tío tiene razón, no corras a jugar con los extraños. Me quedé callado después de eso. Solo subí al coche y esperé a mi hermana para que pudiéramos volver a casa. No sé por qué me sentí frustrado por el hecho de que mi tío y mi padre llamaran a esa cosa callejera, cuando claramente no era un perro común. Me estaban ocultando algo. Pero no dije nada, prometiendo explorar esos bosques una y otra vez hasta encontrarlo de nuevo. ¡Gracias!